hola qué tal mis amigos sean nuevamente bienvenidos a este canal en esta ocasión quiero que me acompañen a conocer una finca de estreifa negada vamos a estar recorriendo la pero antes que todo quiero mostrarles esta es la carretera veredal y estamos a tan sólo 25 minutos de la ciudad de pusagasugá tenemos más o menos 450 metros que limitan con la carretera veredal es decir que desde ese punto yo creo que vamos a ir a conocer les voy a mostrar más o menos desde qué punto empieza el primer mojón y vamos a aproximar 450 metros los cuales limitan con carretera veredal entonces toda esta parte que estamos observando ya es el previo listo entonces quiero que ustedes me acompañen a conocer esta maravillosa finca vamos a darle un paseo general y vamos a mirar una de sus principales características como sultana bueno estamos ingresando predio de seis vanegadas ubicado en la vereda san pablo tomate de árbol y árboles frutales que ya les voy a estar mostrando que árboles frutales tiene este previo realmente este previo es bastante maravilloso tiene cualidades bastante importantes tenemos guayabos, balúes o chachafrutos bananos, coliseros, plátanos y freijobas esta fruta es bastante deliciosa la raza me salió verde, pero buscamos una madura luquitas que hace lucas entonces aquí tenemos árboles de aguacate y aquí podemos observar cómo está ingresando el carro, el vehículo a la finca excelente bueno aquí estamos mirando vea espectacular tomate que están recogiendo tomate de árbol aguacate es papelillo también tenemos aguacate jazz ya les voy a mostrar el aguacate jazz también tenemos matas de plátano y banano está decorado con jardín tiene un espacio bastante amplio en el cual podemos estacionar vehículos también tiene su zona de parqueaderos ya vamos a estar mirando la zona de parqueaderos aquí caben dos vehículos sin ningún inconveniente caben dos vehículos porque es bastante amplio la parte de el parqueadero entonces en esta zona podemos parquear más o menos dos vehículos vamos a estar mirando la otra zona que también se utiliza para parqueaderos esta zona también la estamos utilizando para parqueaderos y es la zona donde se descarga la fruta el tomate de árbol ahora quiero que conozcan algo espectacular que tiene esta finca realmente es lo más maravilloso que me ha parecido de este predio aquí tenemos más árboles de aguacate jazz esta tierra ha mostrado realmente una capacidad enorme para este fruto ya les voy a estar mostrando dentro del predio que hay varias matas de estas ya en producción tenemos también árboles de naranja y aquí tenemos este espectacular nacedero quiero que me acompañen a conocerlos este nacedero es una de las características más maravillosas con las que cuenta este predio son más o menos cuatro pulgadas de nacimiento de agua constantes es decir que en verano a usted no se le disminuye para nada el agua este lago se fabricó con la idea de almacenar el nacedero que ya les voy a estar mostrando más o menos donde queda el nacedero también se puede utilizar para tener algunas luchas si ustedes son amantes de la fisicultura aquí se pueden tener cuantas luchas pueden más o menos caber más o menos dos mil luchas arco iris aquí tenemos otro árbol de naranja pueden darse en cuenta el clima si ustedes me preguntan que si es frío o que si es caldo debemos decir que es un clima medio que todavía la temperatura nos permite tener algunos frutales como este miren el tamaño de estas naranjas y así podemos contribuir que el clima tiene como podemos observar todo el predio está arborizado tenemos como ya les había mencionado árboles frutales aguacate ya tenemos árboles de naranja en todo el predio podemos ver palmeras arbolitos que nos producen una oxigenación maravillosa y además que ustedes no se imaginan un amanecer en este lugar es un ruido natural de aves de toda clase aquí tenemos este sitio el cual es el que se está utilizando para almacenar la maquinaria de la estación aria la bomba todo lo que tenga que ver con la fina entonces ahí lo podemos utilizar los podemos ir utilizando para esta cuestión ya ustedes pueden mirar que utilidad le pueden dar a esta bodega bueno y aquí tenemos la zona de lavaderos tenemos esta parte donde se utiliza el espacio de la lavadora ya vamos a estar conociendo la casa ahorita vamos a estar ingresando pero por ahora quiero que ustedes conozcan alrededor del predio todos los árboles tan maravillosos que hay entonces aquí observamos otra vez nuevamente un árbol de naranja tenemos otro árbol de naranja y aquí tenemos uno más pequeñito mire vea este arbolito de naranja tan pequeñito ay este ya es de los nuevos este ya es del injerto es naranja o es limón creo que es limón o naranja y aquí tenemos un árbolito de aguacate nuevecito todavía no empezaba a dar y este árbol es de oropel delicioso realmente no sé si hay por aquí un oropel para mostrarles pero eso es totalmente delicioso vamos a ver que encontramos por acá no hay cosecha de oropel pero es delicioso esa fruta mire tenemos este árbol de chirimoyo excelente no ha empezado a producir pero está muy bonito y hay varios árboles de guayaba ya tenemos uno dos tres cuatro cinco seis y por todo el predio podemos encontrar árboles de guayaba es impresionante no se imaginan la cantidad de guayaba que se recolecta en este predio bueno ya vamos a ingresar al a la casa pero entonces antes quiero mostrarles la maravilla que encontré en estos dos gallinas con chinchinas o coppetonas y zamarretas y aquí está el compañero un poco desigual pero este le puede hacer este es el compañero está intentando entrar a la vivienda su primera parte tenemos esta sala la maravillosa sala que es bastante amplia con un techo alto y tenemos esta primera alcoba y luego aquí tenemos la segunda alcoba tenemos la segunda alcoba la zona de cocina la segunda alcoba y tenemos la zona del baño y aparte tiene su lucha eléctrica y aquí tenemos la zona de lavandería el lavadero tenemos constantemente el agua ahora vamos a estar ingresando a su segundo apartamento tiene dos apartamentos independientes ingresamos a esta zona tenemos la parte del baño también la división entre entre la parte de la bañera y el inodoro tenemos este pasillo ingresamos a este pasillo tenemos la zona de la cocina entonces aquí tenemos el espacio para la estufa y tenemos esta estufa de leña tenemos la parte de la estufa de la leña aquí está la zona del lavadero luego tenemos una alcoba ingresamos aquí y tenemos una primera alcoba en la segunda parte de la casa dos apartamentos independientes quien está jugando bueno y si después vemos el partido luego tenemos esta otra zona la cual es la segunda alcoba el segundo apartamento ahí tenemos la segunda alcoba ahí tiene su ventanita se puede observar para la parte exterior tenemos otra puerta la cual vamos a salir a la zona del parqueadero nuevamente como vemos es un espacio bastante amplio ya les había dicho más o menos son dos vehículos que caben sin ellos inconvenientes tenemos toda esta decoración de jardines tenemos toda esta decoración de jardines vamos vamos y tenemos una casa construida en un área de 144 metros cuadrados automática de chirimoya deliciosa la chirimoya esta ya está hecha esta ya está lista se coge así durita y se pone a madurar escasso y toda esta zona es la zona productiva solo tomate de árbol bueno también hay uno que otro árbol de aguacate ya vamos a estar observando esta parte de freijoas también de balúes pero realmente en este momento el 90% el 95% del previo se está utilizando en el cultivo de tomate de árbol tenemos más plátano más banano y esto es lo que realmente quiero mostrarles este hermoso bosque el cual se ha dejado para que conserve su maravilloso nacedero es un nacedero espectacular entonces primero vamos a observar el bosque realmente maravilloso ese bosque esto es una entrada vehicular ya vamos a estar observando por acá ingresa un un jeed un wheelies el cual saca toda la comida hacia el lugar de donde se prepara donde se escoge donde ingresa los camiones a cargar toda la cuestión de los frutos y vemos este bosque tan maravilloso este bosque como les digo se dedica para conservar el nacedero ya ahorita les voy a estar mostrando este nacedero maravilloso ustedes pueden mirar este maravilloso sendero y el sonido de las aves que se escucha cruzamos el bosquecito y finalmente volvemos a salir a la zona productiva volvemos a observar más tomate de árbol y toda esta cuestión recuérdelo es una finca de seis anegadas son seis anegadas las cuales tienen un costo escuchen bien de quinientos cincuenta millones de pesos ese es el valor que se le va a dar a este predio para que usted venga hagamos negocio y disfrute este maravilloso lugar vamos a estar conociendo el nacedero entonces lo bonito es que si aquí por ejemplo está haciendo un día muy soleado entonces venimos y entramos a este maravilloso sendero y acá se siente una frescura maravillosa y y como les había hablado esto tiene un excelente y maravilloso nacedero el cual se deposita en el lago que les mostré en la introducción del vídeo mire esta agua tan maravillosa hola excelente hola el nacedero tan bonito miren miren señores mi cabeza es anegadas con excelente nacedero miren vean esa agua tan clarita creanme créanme que ni siquiera en verano excelente nacedero que tiene un preguardo maravilla vamos y claro todo esto muy claro está bonito ola si les tiene bastante agua bueno les gustaba entonces el predio está cultivado con tomate de árbol pero no nosotros podemos utilizar varios proyectos por ejemplo para los amantes del aguacate jazz mire esta tierra lo que no está en este maravilloso cultivo realmente ha mostrado que puede tener un excelente beneficios en este cultivo aquí no más para la muestra tenemos esta matita de aguacate ya totalmente granada también podemos interactuar en otras áreas por ejemplo en la gulupa por aquí había visto una mata de gulupa vamos a ver donde encontramos la mata de gulupa aquí tenemos la mata de gulupa la famosa paciflora eutilis la cual es un producto de exportación para los amantes de este cultivo aquí les tengo una buena noticia también podemos dar este predio en este maravilloso que ustedes floren sus diferentes proyectos y tenemos un clima maravilloso bueno mis amigos entonces tenemos esta espectacular vista hacia todo este paisaje i y i 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 Miren esta matica de guayaba, esta fruta es pero rica, deliciosa, vamos a ver que encontramos una guayaba madura, a ver, a ver, ya va a empezar la cosecha de guayaba, ahí hay una, mirela, a ver, a ver, la logre, la logre, excelente, mirela. Durante todo el recorrido del predio podemos encontrar varios árboles de guayaba así de esto, esto es impresionante en cosecha, realmente se pierde la cosecha porque es bastante la producción, mire aquí ya podemos observar, mire hasta los pajaritos se están beneficiando ya de los, de las ricas y deliciosas guayabas, por eso es que podemos escuchar los pajaritos por aquí alrededor, porque por los frutos, entonces ellos nos permanecen acompañando. Vamos a ver si encontramos ahora si el, la mata de aguacate jaz, hay varias maticas pero por aquí vi una en especial que me llamó la atención, mmmm, están deliciosas esas guayabas, ola. Está bien granado el tomate de árbol, ola. Está bien bonito, miren, miren eso, miren. Hasta aquí nos llega la carretera, hasta aquí ingresa el vehículo a cargar en esta zona la, el tomate de árbol para llevarlo hasta la casa. Uy, qué sonido tan maravilloso de los pajaritos. Allí hay una mata de aguacate jaz, será esa la que estamos buscando? Allí hay una mata de aguacate jaz, ya encontré la mata de aguacate jaz, miren, miren esos aguacates. Esta es la tierra del aguacate jaz. Miren, miren, miren esos aguacates. Esta es la tierra del aguacate jaz. Este producto más o menos son 12 meses. Se siembra este producto, no tiene que fumigar, no tiene que hacer absolutamente nada. Son 12 meses, se deja así, tal cual, y en 12 meses ya se recolecta esto y es bastante costoso que esto. A veces el bulto se consigue hasta 150 mil pesos o 90 mil pesos, dependiendo la época. Y como ven, pues se puede cultivar en medio de el tomate y no tiene ningún inconveniente. Esta es la zona que limita con la carretera veredal. Aquí es donde se recoge la cosecha de esta parte. Y aquí tenemos este broche, pues claro, para embarcar la comida. Uy, como duró el broche. A ver. Quiero que conozcan este frente del predio. Carretera veredal. Y tenemos toda esta zona. Mira, no podemos mirar en el lado. Es bastante grave. Y acá están las mangueras por las cuales se baja el agua en forma de gravedad. Y quiero compartirles esa vista, miren. Quiero compartirles esa vista tan maravillosa del predio. Toda esa zona fue la que recorrimos hace un momento. Toda esta parte. Tenemos el tomate de árbol. Tenemos los árboles de guayaba. Tenemos aguacatelladas. Tenemos plátano. Allá podemos observar el bosque, el cual protege el nacedero del predio. Importante conservar ese bosque. Bueno. Entonces, vamos a estar recorriendo por la carretera veredal. Y eso que observamos allá al fondo, es el sector que les digo que es Buenas Tardes. Más o menos son 10 minutos de ahí, de aquí del predio hasta Buenas Tardes. Y de Buenas Tardes a Fusa son otros 10 minutos. Yo siempre digo que más o menos son 25 minutos, de 20 a 25 minutos, los cuales nos tardamos para llegar a este predio. Y Fusagasugá está más o menos allá. No la podemos observar porque esa parte nos limita la visibilidad. Pero ahí en esa zona está Fusagasugá. Es decir, que más o menos en línea recta son 4 o 3 kilómetros a Fusagasugá. Y aquí contamos entonces con transporte a la ciudad de Fusagasugá todos los días. Estamos muy cerca al río Cuja. El recorrido es así. Un pedazo de flacahuella y otro pedazo en reteo. La guatila o la sidra. Miren, aquí tenemos más guatila. Miren, aquí tenemos más guatila. Y toda esta cuestión. Ahí como podemos observar, la gente utiliza este lugar para estos maravillosos paseos. Buenas, buenas, buenas. ¿Están bien? Buenas, ¿cómo están amigos? Buenas tardes. ¿Qué más amiguito? Es una de las rutas favoritas para el deporte, para el turismo. Todas las mañanas nosotros podemos observar por esta carretera constantemente pasar ciclistas. Y bueno, después de haber recorrido los predios desde la zona que les mostré, aquí nuevamente estamos en la entrada. Tenemos la entrada vehicular al predio. Entonces, básicamente lo que hemos explorado es toda esta zona. 450 metros, los cuales dan más o menos hasta donde está el tanque de depósito, un poco más allá. Y exploramos toda esta parte. Esta es toda la primera parte recorrida. Miren este maravilloso paisaje. Realmente es encantador. Esta agua viene del nacedero del predio al cual les estuve enseñando durante el video. es constantemente esta calidad de agua. Es decir, esta calidad de agua. Gracias por ver el video.